En este video sumamente especial, vamos a realizar unos niveles de poder de todas las criaturas monstruosas que aparecen en el nuevo juego, llamado Zoonomaly, siendo un zoológico en donde habitan seres escalofriantes de otras dimensiones. ¿Quién será el más poderoso entre todos? ¿De qué trata este juego? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por la rana amigable, o en inglés, Friendly Frog. Este personaje y todas las criaturas que aparecerán en este video pertenecen a una dimensión llamada Bunmorda, pero que de alguna forma fueron traídos desde esa dimensión hacia la nuestra. Todos estos seres están ubicados en un zoológico llamado Zoonomaly. En este caso, la rana amigable, como su nombre indica, no ataca al jugador, siendo extremadamente amigable, pacífica. Así se le dispare con el arma especial que lleva el jugador. Su aspecto se acerca un poco a una rana común y corriente, pero de manera monstruosa, y existen varios de estos personajes y diferentes colores alrededor de Zoonomaly. Tenemos al amigable Avestrus, y como su nombre indica, sería una criatura monstruosa muy pacífica. Su forma nos hace recordar a una Avestrus, aunque su rostro sería muy perturbador, pareciéndose un humano, con una nariz muy grande, con una cara extraña, junto con un cuerpo parecido a la de un Avestrus, pero algo humanoide, teniendo unos pies reales. A pesar de que el jugador lo ataca, esta criatura jamás actuaría de manera agresiva. Vemos al lagarto amigable. Esta criatura también no atacaría nunca al jugador, así sea atacado. Existen varios de estos tipos alrededor de Zoonomaly, y son totalmente pacíficos. Su figura nos hace recordar a un lagarto terrestre, pero con diseño perturbador. Este es llamado Coe Friely, siendo una criatura también pacífica. Su nombre en español sería Vaca Pacífica. Amigable, teniendo un diseño perturbador, mugiendo como una vaca, y teniendo un rostro altamente aterrador. Estas vacas jamás atacarían al jugador, existiendo varios de estos en el juego. Vemos al slime sonriente, siendo extremadamente pacífico con el jugador. Este personaje sería una masa extraña, que jamás atacaría a nadie. Este slime no suele moverse de su lugar, siendo posiblemente una referencia al personaje Poe. Tenemos a la jirafa monstruosa. Esta criatura suele alimentarse de la vegetación del lugar, pero si se le ataca, rápidamente actuaría de manera agresiva, comiéndose a su víctima de una manera perturbadora. Su forma es algo parecida a la de una jirafa, aunque su cuello, en vez de estar arriba, está abajo, y su rostro sería muy espantoso, pareciendo estar sufriendo en todo momento. Existen varios tipos de Smiling Cats, o gatos sonrientes. Todos estos serían agresivos. Los gatos pequeños aparecen desde criaturas pequeñas hasta monstruos muy grandes, todos teniendo formas de gatos sonrientes, muy perturbadores. Los gatos pequeños son los que atacarían rápido al jugador al momento de detectarlos, mientras que los más grandes atacan al jugador cuando ellos lo ven. Tenemos al elefante monstruoso, siendo una criatura muy hostil al jugador. Ellos atacarían simplemente si llegan a atrapar a su víctima. Su diseño nos hace recordar un poco a un elefante, pero con un rostro modificado y perturbador. Vemos al koala monstruoso. Estos se quedan mirando ficamente al jugador desde lejos, para después atacarlos brutalmente. Cuando el jugador los ataca, estos koalas actuarían con más agresión. Su diseño nos hace recordar a un koala real, aunque sus orejas pasarían a ser sus ojos y su boca sería muy espeluznante. Vemos al mono monstruoso. Esta criatura es muy ágil y veloz. Cuando observa al jugador, este mono rápidamente lo ataca sin piedad alguna. La única forma de evitar sus ataques es disparándoles con el arma especial que lleva el jugador, que los aturde un rato. Esta arma serviría contra todos los monstruos de este zoológico perturbador. El diseño de este monstruo es muy parecido a la de un mono, pero sumamente perturbador. El Monster Rabbit es una criatura grande, que de alguna forma a veces anda durmiendo, tapándose los ojos. Cuando el jugador hace un leve ruido, esta criatura lo persigue velozmente. Su gran debilidad son las luces fuertes, que provoca que se quede ciego por un momento. Aunque debido a su gran velocidad, a veces logra atrapar al jugador con gran eficacia. Stick Spider es un humanoide extraño, con una cabeza y extremidades muy alargadas. Este monstruo detecta fácilmente nuestra presencia, moviéndose a una épica velocidad. Si el jugador no logra escapar, esta criatura mutante se lo comería con total facilidad. Vemos al guardián del zoológico. No se sabe muy bien el por qué se parece a un humano con ropa, pero este personaje se le hace llamar como guardián, siendo muy inteligente, y cuando detecta al jugador, lo atacaría con alta ferocidad. Muchos piensan que se trataría del cuidador de estas criaturas, y atacarían al jugador pensando que él es un ser malvado. El oso monstruoso es una criatura extremadamente muy alta, por eso mismo puede ver un gran radio en su vicio, siendo difícil de escapar de él a pesar de atacarlo con su arma. Su rostro nos hace recordar a un oso, aunque su cuerpo enorme y alargado sería muy diferente, imponiendo bastante debido a su tamaño. Tenemos al pez gigante. Esta criatura habitaría en el acuario de este zoológico aterrador. Él no nos puede atacar desde ahí, pero en una misión, si el jugador cae al agua, este pez rápidamente se lo comería. Su diseño nos hace recordar a un pez que habita en el fondo del mar, siendo colosal y con un hambre insaciable. El jefe final del juego es este zorro monstruoso, siendo el enemigo que aparece en una habitación final y especial del juego. Esta criatura es muy veloz, siendo de los más rápidos entre todos los monstruos. Su forma nos hace recordar a un zorro, aunque varios afirman que se trataría de un gato fusionado con un zorro. Cuando esta criatura corre, mueve sus patas de una manera espantosa. Y si es que el jugador logra vencer a este ser y completar su misión, hace que todos los monstruos de Sonomali se teletransporten a su dimensión. Aunque después de terminar el juego, se menciona que el villano que trajo estas criaturas aún sigue suelto, y que muy posiblemente pronto volvería y traería criaturas más espantosas que las que vimos. Y bueno amigos, estos fueron todos los niveles de poder de estas nuevas criaturas terribles del juego Sonomali. Un juego con screamers, algo parecido a Poppy Playtime, Garden of Batman, y esos jueguitos de moda. Averiguar esta vasta información me ha gastado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado bastante. ¿Qué saben qué hacer? Por favor suscríbanse a su humilde canal, dejen su épico like si les gustó el video, comenta abajo qué otro video deseas y comparte este material con tus amigos, enemigos, compañeros de clase, etc. Y si deseas salir al final de estos videos, conviértete en miembro de este canal para aparecer. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el tracer en persona, pero toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet, que posiblemente jamás conozca, en mi alegre vida de youtuber genérico, que solo hace niveles de poder. Ah, pero tengo otro canal secundario, en donde hago videos con temática anime. Y también tengo mis redes sociales, todos estos links en la descripción. Ahora sí, nos vemos. Ahora sí, nos vemos. Adiós para siempre. Cuídense. Bye. Adiós para siempre.